Música ¿Qué tal amigos del cuadro? Estamos aquí con la guapísima Sabrina Sabro. ¿Cómo estás Sabrina? Bien, muy bien. Tenemos tiempo ya sin verte. ¿Qué andas haciendo? Pues aquí ando planeando un show para el próximo 3 de agosto, aquí en el Excess, donde voy a hacer sexo en vivo y voy a hacer concursos con el público y aparte un casting porno. ¿Todo va a ser contigo o vas a traer modelos invitados? Voy a traer modelos invitados, sí, también. Ok. Y vimos que vas a tener otra intervención en el quirófano. Sí, me voy a reducir las bubis por una cuestión médica, ya me las tengo que quitar, entonces, porque tengo problemas de espalda y de huesos, así, entonces lo voy a hacer lo antes posible. ¿Y no te da miedo todo esto de hacer las cirugías? Sí, me da miedo, pero no me queda de otra de qué hacerlo. ¿Y qué más podemos ver en el show? Bueno, en el show... ¿Cuánto va a durar? Dura como casi 5 minutos, en donde yo canto mis canciones, bailo con las chicas, hago concursos con el público, es interactivo, hago un lesbian show donde tengo sexo en vivo y también hago un casting porno donde invito a la gente a subir al escenario. Va a ser el primer casting porno así en el Estado de México que voy a hacer. ¿Cuántas presentaciones va a haber? Una, acá, sí, el 3 de agosto. Única presentación 3 de agosto aquí con Sabrina Sabro, que en el exceso, aquí en el Estado de México. ¿Y el tubo qué vamos a ver en el tubo? ¿Va a haber show en el tubo? Va a haber show en el tubo también, sí, sí, sí. ¿Nos puedes enseñar un paso que pueda hacer yo? Muchas gracias, entonces, regálanos un saludo para el cuadro, por favor. Bueno, un saludo muy grande para el cuadro de parte de Sabrina Sabro. Gracias. 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 Gracias.